¡Oh! ¿Qué hipster, no? Hola, hola. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Un selfie? ¿Estás hablando por teléfono o qué? Vale, creo que mirarte ha sido un poco malo. Creo que sí. Bueno, chicos, bienvenidos al segundo vídeo de GTA V. Hoy la verdad es que no iba a subir ningún vídeo, pero he visto que hay un par de easter eggs, o bueno, más de un par de easter eggs, que es de convertirte en un animal. Es como que te tomas una droga y de repente te conviertes en un animal. Y la verdad es que he estado probando distintas localizaciones y no he encontrado prácticamente ninguno. Y creo que uno sí que lo puedo encontrar, que es exactamente, exactamente el del leopardo y tengo que ir aquí. Así que vamos a ir para allá y vamos a morder a la gente a muerte, a ver si puedo hacerlo. No lo he hecho todavía, ¿eh? Así que vamos a muerte a intentarlo. ¿Dónde vamos? Pues en esta moto. ¿Por qué? Porque creo que es la mía, ¿no? Creo que esa es una de las motos que tengo. No, no, me gusta más este mini. Me gusta más este mini. Vamos para allá, vamos para allá. Mira, ahí estamos. Tengo ya todas las armas y todo. Creo que tengo dinero suficiente como para montarme lo que tú sabíais y lo que intenté ayer con una prostiputski. Así que a lo mejor luego lo hago. Pero bueno, primero quiero hacer lo del leopardo y después ya vamos viendo. No me sigue la poli ni nada, ¿verdad? No, no me sigue la poli. Madre mía, me voy a chocar. Es que me he chocado por todos lados. Vamos a ponerlo en primera persona, creo que es mejor. Aunque hay que decir que manejar los coches en primera persona es muy complicado, ¿eh? Mira que lo intento y me gusta y tal, pero es que es súper complicado y al final prefiero la tercera persona. Pero bueno, en fin, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que encuentro. A ver, es por aquí. ¡Uh! ¡Vaya coche! ¡Vaya cochazo tú! A ver, amigo. Buenas. Buenas, amiguete. Quiero este coche. ¿Me lo dejas? La verdad es que sería enorme. ¿Me lo dejas o qué? ¿Me lo dejas? Gracias. Venga. Te acompaño a que te vayas de tu coche porque me lo quiero quedar yo, ¿vale? Gracias. Ale, nos vamos. Nos vamos. Vamos a cerrar el este. La radio para que no... Para que no salte el copyright porque si no el copyright es muy malo. Tú lo sabes, yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Madre mía, este coche va súper bien, ¿eh? Cuidaos. ¿Qué coño pasa? Vale, creo que es por aquí. Por aquí. A ver. ¡Hostia! Es que es complicado manejarlo. Me cago en la conados por aquí. Así lo veis en tercera persona. La verdad es que en tercera persona se controla muchísimo, pero muchísimo mejor. Se nota que el juego está hecho, evidentemente, en tercera persona. Pero hay que decir que en primera persona hay veces que dices... Y me recuerda, no sé por qué, me recuerda como a Skyrim un poco. No sé por qué, pero me recuerda... No sé, un poquillo. Un poquillo sí que me recuerda. A ver. Exactamente tiene que ser por aquí. Pero exactamente, exactamente, no sé dónde es. Así que vamos a buscar, evidentemente. ¿Qué es por aquí? Puede ser... No sé, vamos a subir. Yo sé que por ahí es. Así que tiene que ser por aquí por huevazos. Así que vamos a ver. Tiene que ser por aquí. ¡Pi-pi! Quiero ser un leopardito. ¡Pi-pi! Leopardo, 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 leopardo. A ver. Vamos a ver. Tiene que ser... Es más para acá. O sea... Quiero decir, tiene que ser... Tiene que ser por ahí. O sea, es que no hay más. A ver. Por aquí. Tiene que ser por aquí. A ver. Debemos de estar muy cerca, eh. Ya lo voy avisando, así que... Por aquí me... Creo que sí era por aquí, eh. A ver, buenas. Hay algo, una droga por aquí que pueda tomarme para convertirme en un leopardo o en un tigre. Es que no sé si es un leopardo o un tigre. Hay algo por aquí. No tiene pinta. ¿Cómo que no? Tiene que... ¡Ah, sí! Ahí está. Ahí está. ¿Veis esto? ¿Es esto? Sí, ahí está. Mira. Comerte el peyote. Vamos a comérnoslo. Verás, verás, verás. Alerta. Sí, vamos a autoguardar, evidentemente. Ahí está. ¿Te lo comes? Vas muy hipster, Franklin. Vas muy hipster. Tú lo sabes, yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Ahí está. Mira, mira, mira. Es brutal. Es brutal, chicos. A ver. ¡Oh! ¡Mira! ¡Pero que no sea un tigre! Pensaba que era un tigre y un maldito perro. ¡What the fuck! ¡Qué cojones! A ver. ¡Ah! ¡Qué cojones! Soy un puto perro de estos. Soy un... ¿Cómo se llama el Pokémon este, tío? De sexta generación. Un Furflow. Soy un Furflow. Soy un maldito Furflow que me estás comentando, tío. ¡Vamos a tocar a esos! Vamos a muerto. El famoso Gaster Caniche, sí. ¡Vamos, a muerte! ¡Hola! Me mira en plan ahí. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Ahí está! ¿Cómo lo ha matado, tío? Lo ha matado, en serio. Un par de mordiscos a este Caniche. ¡Vamos! ¡Usa ataque mordisco! ¡Tú puedes! ¿Qué me estás diciendo, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¡Lol! ¡Mira, mira, mira! ¡Buenas! ¡Corre, corre! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¡Vamos! ¡Bua! En serio, caen desplomados. Caen como súper muertos cuando les muerdo y no los hago una práctica entera de daño ni nada. Pero vale, yo voy a seguir. ¡Buenas! ¿Puedo mear o algo? Esto me recuerda al... ¿Cómo se llamaba el juego de Play 2, creo que era? Que eras un perro y veas en blanco y negro. Había un juego así, pero no me acuerdo cómo se llamaba y me recuerda bastante, sinceramente. ¿Puedo ponerlo en primera persona? ¡No! No puedo ponerlo en primera persona, pero sí que puedo ponerlo aquí así. ¡Oh! Esto da para miniatura, ¿eh? Esto... Madre mía, da un poco de yuyu, ¿eh? Da un poquito de bastante miedo, hay que decirlo, ¿eh? ¡Veale, veale! ¡Veale para acá! ¡Veale, soy un puñetero perro, tío, que me estás comentando! ¡Lol! ¿Me sigue la poli o algo? Creo que no. A ver, vamos a continuar un poco. ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Mira! ¿Por qué no hueles? ¡Venga, vea las esquinas! ¡Oh, oh, oh! ¿Puedo atacar? No puedo hacer nada. Me guste... Me hubiese molado que pudiese esmear. Como os digo, se pueden conseguir un montón de... De animales. Puede ser una gaviota, un águila, puede ser un leopardo... La verdad es que puede ser un montón de cosas. Pero este también mola muchísimo. La verdad es que he intentado probarlo, pero... No he encontrado las localizaciones, solo he encontrado esta. Puede ser hasta un alfe. Un alfe, uno de estos, un alfe. Un ciervo. No, ciervo no, un alfe. Un alfe de estos, además se llama así. Un Rudolph. ¡Muerde, muerde! ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Ah! ¡Ah! Buenas. Que soy un perrillo. Mira, soy muy... Que soy muy mono. ¿Por qué? ¿Por qué huéis de mí? Que soy muy mono. Mira este, mira este, mira este. No puedes con tu alma, ¿eh? No puedes con tu alma. Creo que tienes un poquito de colesterol y... Tu corazón está un poco sufriendo. ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¡Que me están matando! ¡Que tengo dos estrellas de poli! ¿Qué me estás diciendo? Aquí, aquí no me... Aquí en interior no me deberían de ver. Aquí no me ven. No me ven. Aquí no me ven. No me ven. No me ven. Ja, 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 ja. ¿Qué? ¿Que si me han visto? ¿Me están disparando? ¿En serio? ¡En serio! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que no te disparen, que no te disparen! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¿Cómo pueden dar? Venga, tío, venga, tío. ¿Cómo me pueden dar? No lo entiendo. ¡Vamos, ataca! ¡Ataca! Ja, ja, ja. ¡Lol! Le he quitado las gafas. ¿Qué me estás comentando? ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Shit! ¡Bullshit! ¿Qué dice Franklin? ¿En serio? En serio, Franklin estaba ahí todo jodido. ¡Hay 27! ¡27 plantas de peyote! Pero es que no hay... También no se han encontrado las 27, evidentemente. Hay como unas 10 o así por internet. Y son bastante complicadas, ¿eh? O sea, inclusive viendo la localización y tal, no las logro encontrar. Porque algunas que están en los montes y tal. Y como todo es muy parecido, pues es bastante complicado encontrarlas. Pero bueno, habéis visto esta que creo que ha estado bastante divertido, sinceramente. Y nosotros ahora nos vamos con este coche. Que ese creo que es el que teníamos. Y nos vamos a ver si se hace de noche. Que quiero... Quiero lo que quiero. Pero bueno, mientras se hace de noche. La verdad es que puedo montar un poco... Un poquito de espectáculo, ¿verdad? Pues vamos a montarlo. ¡Vamos! Joder, no ha atropellado a nadie. Quería atropellar a todos y no ha atropellado a nadie. Soy un poco así. Así que hemos retarded. ¡Mira, mira! ¡Joder, chaval! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Shit! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Fola! Vaya cochazo tú, ¿eh? No suena prácticamente nada. Mola un huevo este coche. Pero un huevazo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Joder, madre mía! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Joder! Estoy matando a muchas vidas, muchas personas. Cada uno con su carazoncito y su cosa. Y su cosa. Míralo, míralo. Ya no hay nadie aquí. ¡Ya no hay nadie! ¡Oh! Cada vez es más difícil girar. ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Voy a chocar! ¡Uf, casi! ¡No! ¡Hostia! ¿No te has puesto el cinturón? ¡Franklin! ¿No te has puesto el maldito cinturón que me estás diciendo, tío? Si no te lo pones, pues no mola. ¡No mola! ¡Uh! ¡Mira qué tenemos aquí! ¡Hola! ¡Uh! Está bastante bien, ¿eh? ¿Quieres entrar? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Sí! 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 ¡Uh! Tienen tatuaje y todo. Buenas. ¡Joder, qué fea eres, coño! ¡Eres súper fea! ¡Da igual! ¡Da igual! ¡Vámonos! ¡Aaah! ¿Aquí te gusta o qué? Aquí está bien, ¿eh? ¿Te gusta o qué? ¡Sí! Sí le gusta. ¡Oh! ¡Cien! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero es que ni se quita la ropa ni nada! ¿Por qué no te quitan la ropa? ¡Dios mío! ¡Me equivoca! ¡Tiene tan rara! ¡Tiene una boca súper rara! ¡Eres muy rara, guapa! ¡Eres muy, muy, muy rara! ¡Ha puesto cara de asco, ¿no? ¡Ponen como súper cara de asco todos! ¿Por qué? ¿Qué? No, 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 que te den por Q. ¿En serio? Sí, volveré a verte, sí. Volveré a verte. Volveré a verte. ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Que sí! ¡Volveré a verte! ¡Volveré a verte! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja!